Ya es verano, ya es verano, está entrando el verano, estoy preparando, tengo el bañador Junto a mi mano, voy a la piscina, voy a la bahía, voy a bailarme cada día, ya es verano, ya es verano Hoy me baño en la piscina, hoy me baño en la bahía, como me baño todo el año Ya es verano, ya es verano, ya es verano, qué alegría El bañador en la mano, camiseta muy, 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 muy fría Sin manga, sin cuello, fresquito por la vida Ya es verano, ya es verano, ya es verano, ya es verano Está entrando el verano, estoy preparando, tengo el bañador Junto a mi mano, voy a la piscina, voy a la bahía, voy a bailarme cada día Ya es verano, ya es verano, hoy me baño en la piscina, hoy me baño en la bahía, como me baño todo el año Ya es verano, ya es verano, ya es verano, ya es verano, qué alegría El bañador en la mano, camiseta muy, 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 muy fría Sin manga, sin manga, sin cuello, fresquito por la vida Ya es verano, ya es verano, ya es verano, ya es verano ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!